¡Así guapéa una guaduqueña! ¡Ella es luz perlita del amor! ¡Qué rico bailas! ¡Qué rico bailas! No me gusta que murmuren, así estoy cantando muy alegre A mí no me gusta que critiquen, a mí no me gusta que murmuren Así estoy cantando muy alegre ¡Taki, taquilla, misqui, misquilla! ¡Tú suy, tú suy! ¡Qué rico! ¡Baila, baila, mamita! ¡Linda! ¡María Villanueva! ¡Piense a Martialito! ¿Para qué me dices que te amaré? ¿Para qué me dices me casaré? ¿Para qué ilusión es mi corazón? Así yo soy pobre y borracha ¿Para qué me dices que te amaré? ¿Para qué me dices me casaré? ¿Para qué ilusión es mi corazón? Así yo soy pobre y borracha ¡A mí no me gusta que critiquen! ¡A mí no me gusta que murmuren! Así estoy cantando muy alegre ¡A mí no me gusta que critiquen! ¡A mí no me gusta que murmuren! Así estoy cantando muy alegre Pobrecito lindo, si te burlas, zapateando, zapateando, tú tienes que salir Aunque no me quieres, yo cantaré, zapateando, zapateando, yo bailaré Pobrecito lindo, si te burlas, zapateando, zapateando, tú tienes que salir Aunque no me quieres, yo cantaré, zapateando, zapateando, yo bailaré Y con este guayla nos vamos a punzar ¡Cachicoto! ¡Cachapampa! ¡Ahora! Para mi amigo Marcelo En el restaurante Conchas Negras ¡Purito Morales! ¡Vamos Nila! ¡Sá, só, ya, ya, yaents! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Le etapas producciones! ¡Gracias!